Según la Personería de Bogotá, en total dejaron de funcionar 110 comedores de los 144 que estaban abiertos en enero de 2016, 20 de ellos clausurados definitivamente y 90 por terminación de contrato entre junio y agosto de 2018. Esto nos prende las alertas porque más de 28 mil personas, como les decía, están dejando de percibir un alimento en el día. Este es un servicio eminentemente social para las personas más necesitadas en la ciudad de Bogotá. Según ha dicho la Personería de cerca de 723 mil niños y niñas que hay actualmente en la ciudad de Bogotá, solamente 125 mil tienen acceso a un jardín infantil. Y es que además de esta presunta deficiente de cobertura que existe en la capital del país, durante los últimos meses han sido cerrados 45 jardines infantiles. El resultado de las visitas y estudios realizados por la Personería arrojó las preocupantes cifras. De los más de 723 mil niños y niñas entre los 0 y 5 años, la Secretaría de Integración Social solo tiene la capacidad de brindar atención al 17.34% de ellos, es decir, a 125 mil menores a través de 366 jardines infantiles. El déficit sería tal que solo en Ciudad Bolívar hay aproximadamente 700 menores en espera de un cupo escolar. Implica que los niños deben tener unas condiciones nutricionales adecuadas, unos cuidados adecuados y la orientación hacia el estudio adecuada. Si estos cerca de 360 mil niños no sabemos qué está pasando, pues hay un riesgo importante en estos niños de 0 a 5 años que tiene Bogotá. Durante las visitas realizadas por la entidad a los jardines infantiles que están en funcionamiento, se encontraron todo tipo de irregularidades. Además, el servicio ofertado no brindaba la cobertura y protección a los menores que actualmente requieren un cupo ante el evidente nivel de vulnerabilidad que se presenta en esta población en algunas zonas de la ciudad. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón, entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.